Música 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 Todos los recuerdos, tantas emociones Caí en la trampa de tus atracciones Y así fuiste mía en cada momento Solo era parte de tu pasatiempo Fueron tantas dudas, un rompecabezas Tantas mentiras, hay vallas la puerta Ahora me acobijo con esta tristeza Y es que en mi recuerdo faltaba una pieza Que me diera cuenta Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento No traiga las penas de mis sentimientos Y es que es imposible como toleraba todo este desprestio Y me quedas lágrimas para esconderlo Increíble presentación Es un honor para la DMS Estamos muy emocionados de estar de nada Estamos muy emocionados de San José, California Con todo el canto del México libre y amor ¡Acha! Nos vamos a ver si nos está pasando bien Que nos están divirtiendo mucho Hoy un gran elenco está en nuestro presente De verdad, nos estamos muy agradecidos Porque nos han hecho parte de él Y esperamos que ustedes se diviertan mucho Que bailen, que canten, que pisten ¡Que griten! ¡Eso, chica! Un canto para toda la gente que le gusta bailar ¿Quieren bailar? ¡Sí! Se llama ¡Que aguanta un pistacho de Isai! ¡Ah! 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 Yo vi que la disciplina pa' pasar tanto a trabajar Yo vi que la disciplina pa' pasar tanto a trabajar Una bicicleta como una cavidad Una bicicleta como una cavidad Que di igualcola y el mozamos en Palincio Que di igualcola excepte una cavidad Yo vi que el mizábado sin pistachadada Yo vi que el mizábado sin pistachadada Y la gente lo dice Y la gente lo chapa ¡Cahuone! 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 ¡Vaya al mi today Alошadras, alquantros, alquantros, alquantros Yornilogina 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 Contằng la pendeja Bien Discount Pues bueno conocen Pues bueno pendiente Es el muliche de NYAS No puedes venir, vamos a saltar más a bajar No puedes venir, vamos a saltar más a bajar Una bicicleta es como una cavita Una bicicleta es como una cavita El hígado de rojo yo no sé por qué te da El hígado de rojo yo no sé por qué te da Un caballito siempre salga No me tenés caballito siempre salga ¡Mira gente! ¡Mira gente! ¡Gracias por ver el video!